¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Eso dicen! ¡Ay Dios! Hostia, no... No te va a dar para recoger, ¿no? Sí, que sí. A la vez que te sale aquí, va dejándola ya. Hostia, pero tienes que sacar mucha pluma, ¿o no? ¡Déjalo, déjalo! ¡Ay Dios! ¡Yo no lo veo, eh! ¡Hostias! ¡Hostia, qué bueno! ¡Buah! Si le hacen esto, los de esta mañana no destrozan la tractura como la han destrozado. Que como ha caído, ando los colchones de entero. Bueno, ¿estabas con un mal, no? ¡Ya está! ¡Venga, ya está! ¡Bajadme las puertas para que enganche! ¡Qué bueno! ¡Señor! ¡Eres un fenómeno! ¡Eres un fenómeno! ¡La pata, la pata, oí! ¡Levanta! ¡Que no vamos a poder sacar la pata! ¡Levanta un poco! ¡Vamos un poco! ¡Ah! ¡Se ha quedado flipado! ¡Vale ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto se merece... ¡Una gente me da una puta! ¡Esto se merece... ¡Una gente me da una puta! ¡Tampoco te creas que está tan tocado, eh! ¡No! ¡Eh? ¡No, no! ¡Con lejar y pintar yo creo que... ¡Yo pienso que está de puta madre, eh! ¡Eso se... ¡Para que pasa el de conservación, eh! ¡Ja, ja!